Bueno, sí, esta obra es una obra que es por el Departamento Nacional de Planación, es una obra que viene precisamente de la anterior administración, la cual cuando llegamos se estaba iniciando a construir. Entonces lo que nosotros hicimos fue precisamente el control, seguimiento, supervisión de lo que es toda esta obra. Esta obra ya queda en, vamos a entregarse al colegio dentro del marco de los 75 años de cumpleaños, digamos, de nuestro colegio. Yo soy alumno precisamente de Estotérico Industrial y pues me place mucho poder, como alcalde, poder ayudar a nuestra institución a que progresa y sea grande. Bueno, alcalde, por supuesto el mensaje de la comunidad educativa para que cuiden estos espacios que son precisamente para beneficio de ellos. Sí, es importante que todos los estudiantes, que vamos a utilizar estos inmuebles, que tengamos el respeto, no los rayemos, no hagamos las cosas que no hay que hacer porque la imagen del colegio es la que se deteriora. Si tenemos un colegio así como está, bien pintado, bonito, pues se podrán precisamente mejorar los niveles hasta de la misma convivencia porque a veces hacer tantas cosas en las paredes, eso deteriora precisamente el grado de confianza de los estudiantes. Digámoslo todo.